Si desapareció, el mío aparecerá Creyeron que murió, pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivino, oímos una voz Y desde un tango, rumor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y vos existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y vos existías Sin existir todavía Música Si desapareció, el mío aparecerá Creyeron que murió Y aquí se nace, aquí la vida renace Música No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y vos existías Y vos existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Música Pues de veinticinco años Y vos existías Sin existir todavía Música Música Gracias por ver el video.